La verdad que fue algo rápido la vuelta, fue un año que me tocó irme a estudiantes, me sirvió mucho para poder sumar minutos, para jugar, y bueno, hoy estar de nuevo acá, la verdad para mí es un sueño cumplido, esta noche haberla vivido de esta manera, la verdad que estoy muy feliz. Tuviste poco trabajo, pero digo, respondiste bien en las pocas que te requirieron, ¿te vas con buenas sensaciones? Sí, la verdad que me voy contento, tranquilo, sí, la verdad que mis compañeros hicieron un gran partido también, y me simplificaron un montón de cosas, y bueno, la verdad que también me sentí muy bien en el arco también, así que contento. ¿Cómo fue esa experiencia en la B Nacional? Porque jugaste 33 partidos, te hicieron 29 goles, en 14 terminaste con la Valle Invicta, ¿te sentiste bien en Estudiantes de Casero? Sí, sí, como te dije, fue un gran año, tuve un gran año, me sirvió mucho, crecí, crecí un montón como arquero también, y bueno, sí, tuve bastantes partidos Valle Invicta, la verdad que ahí también, bueno, mis compañeros me dieron una mano bárbara, así que también contento. Contento de cómo se vieron las cosas y hoy en día poder estar de nuevo acá. ¿Tenés confianza en que vas a ser el suplente principal de Armani, o por ahí esperás que puedas llegar, que vas a estar detrás de Franco? No, confirmación no tengo, obviamente la confianza siempre la tengo para poder estar, estar la verdad que es lo que quiero, y bueno, después veremos qué es lo que pasa, pero obviamente la confianza que la tengo. Y la última, Vigo lo festejó como un gol con vos cuando cerró la última. Sí, 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 la verdad que bueno, fue un cierre muy bueno que hizo ahí al final del partido, así que la verdad que también lo felicité porque también le dio el aire para llegar ahí, así que muy bien, muy bien por él. Gracias, Ezequiel. Si usted dejáme mandar el saludo también, bueno, a mi familia que me vino a ver, de Cipolletti, así que también va dedicado a ellos este partido. Muchas gracias. Gracias a ustedes.